Este fin de semana, Wolverhampton de la Liga Premier del Fútbol de Inglaterra sorprendió al anunciar la renovación por cuatro años más del delantero mexicano Raúl Jiménez. El Lobo se dijo agradecido con su técnico Nuno Espíritu Santo y con el club por la confianza recibida, luego de que en el pasado verano se hablaron un montón de especulaciones sobre el futuro del futbolista. Equipos como la Juventus, incluso el Real Madrid, además del Manchester United y alguno más en el balonpeo europeo de la clase de élite fueron los que se apuntaron en su momento para fichar al delantero de Tepeji del Río. Sin embargo, determinó renovar con el club que lo encumbró y que actualmente está en la víspera de pelear en la Champions League. A través de su portal, el equipo inglés reconoció el aporte ofensivo de Raúl Jiménez en los últimos dos años al marcar 46 goles en 103 partidos y en los que terminó como el máximo anotador en la historia del club, algo que el propio delantero atribuyó a la confianza y la felicidad que siente al pertenecer al Wolverhampton. En Señal Deportiva, José María Garrido.